Estamos en la comunidad o en el municipio de San Juan de Yapacaní. Nosotros como CEDACRUZ y la Dirección de Sanidad y Nocuidad Agropecuaria hemos elaborado un plan de alerta sanitaria que consiste en establecer una serie de puestos de control en el límite del departamento evitando que ingresen aves que vengan del departamento de Cochabamba, que ingresen camiones que han ido a dejar las aves de Santa Cruz a Cochabamba u otros departamentos y que estos camiones vengan desinfectados. Estamos fumigando o desinfectando propiamente los camiones, los transportes, las jaulas donde llevan los pollos y evitando así que ingrese la enfermedad a nuestro departamento. Estamos en varias provincias y municipios haciendo el mismo trabajo a través de la estructura sanitaria que tiene CEDACRUZ con más de 50 veterinarios distribuidos en todo el departamento y el trabajo que hacen los productores también que se hacen parte de un sistema de vigilancia epidemiológica que nos permite coordinar y desarrollar las actividades. Los técnicos nuestros asistirán inmediatamente al llamado de cualquier productor que estés viendo mortandad de aves, sean aves domésticas o aves silvestres, lo que nos interesa es tomar la muestra y actuar a la velocidad posible para evitar que la enfermedad se disemine. De todas maneras, si existe mortandad, se les pide a los productores no empezar a vender y movilizar aves a mataderos porque ahí está el riesgo de diseminación de la enfermedad. Lo que necesitamos es ahogar si es que ocurre un episodio de influenza y lograr controlar ese episodio o brote.